Buenas tardes señores aquí tengo los pollos hay puesto, hoy está el día de niebla hay puesto que coman algo de pin pájaro este año hay pin pájaro a punta pala que coma hay pin pájaros locos por esta modalidad tan bonita que me va a poner esta modalidad loco de la perola porque esto es una locura esto es un vicio terrible, esto es como una locura la modalidad de la casa del perdigón yo es que me pongo chiflado esta modalidad pues yo os voy a decir una cosa yo creo que es muy bonita la modalidad del perdigón pero yo creo que si te ganas una poca cagada la modalidad de la moragia te es harta de cazar el perdigón eso de que vayas un día cero vayas otro día cero vayas otro día cero muy bonita es la modalidad del perdigón pero al final te es harta de este perdigón porque pegas el perdigón y no matas nada pues te harta os voy a decir algunas palabras de mi pueblo palabras en garrovillano palabras en garrovillano digo la palabra en garrovillano pero luego digo la palabra como se llama en toda España o en todo el mundo yo digo la palabra de garrovilla la palabra exacta como se llama no en Sevilla se llama de una Barcelona en Bilbao de otra y en la Coruña de otra no no yo digo la palabra como se llama en toda España empezamos por la primera finchupié la escalapuendra o escolupendra es decir finchupié al caibón acaidón el acadón común picanzo el acadón real morajiga la européndula y gaspacha el xoto cabras y gaspacha el xoto cabras el xoto cabras para decirme yo como una gaspacha locos por el reclamo de la perdiz es muy bonito el reclamo de la perdiz pero en sitio donde llega perdiz donde entra y envía las perdiz pero en sitio donde llega poca perdiz no es tan bonito porque una vez la cagada de la morajiga otra vez la cagada de la morajiga y así cari de continuo voy a contar yo una historia del año pasado desde el primer día de caza hasta el penúltimo desde el primer día de caza hasta el penúltimo día que se acabó la caza ¿eh? donde yo voy de caza el que dispongo soy yo tira para aquí, tira para allí, tira para el otro lado vamos de caza fue con dos pollos y eso de que no se saquen los pollos el primer día de eso nada ni el segundo ni nada los pollos míos yo tengo 12 pollos y tienen que salir todos y cari de todos van a dar la cara y el que no da la cara es si fuera pero a mí los pollos de que hago un perdizón de este año para el que viene tienen que dar la cara todos y tienen que cantar en el campo todos no fallar ni uno y hay que matar a hiperdices bueno, por el primer año llevé dos pollos el año pasado llevé dos pollos llevé a sentencia y llevé al barrante destapé a uno, empecé a cantar pim pam, bien, tres cuartos de hora a una hora, no escuché nada por el otro, para darle una oportunidad también al otro los dos pollos siempre hay conmigo, eh siempre hay conmigo uno en la mata y otro entre las patas mías eso de uno en la mata y otro dejará en el coche, no imaginaros que hay perdiz y salgo al coche ya sabes, ya se fueron las perdiz los dos pollos siempre hay conmigo pues ya uno cantó muy bien tres cuartos de hora a una hora también cantó muy bien le digo, vámonos de aquí vámonos de aquí, para que no hay nada no se escucha nada vamos al otro lado vuelvo a poner otro pollo pim pam, pim pam, pim pam empezamos a cantar muy bien tampoco se escucha nada ya y recorté ya el tiempo en vez de una hora por el media hora porque ya estaba deseando que él se toma café en vez de una hora por el pollo media hora quité y volví a poner otro otra media hora pongo el otro empiezo a cantar pim pam, pim pam, pim pam le contestó al macho le contestó al macho digo, ostia, le ha contestado al macho pues yo empezó allí pim pam, ulichi, 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 ulichi le ha contestado al macho, le ha contestado al macho el macho no le volvió a pillar el macho no le volvió a pillar ah, buen día y el perdido allí venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar y ya empezó a decir vamono, vamono para que venia, vamono, vamono vamono, que para que venia, vamono espera un poquino, hombre, espera un poquino vamono vamono, venga vamono, vamono ya aqui venia, vamono, espera un poquito pon, que frice con los pies, que frice con los pies vamos, nos fuimos cuando salimos del puesto le hemos hecho la escopa a 20 metros del puesto la pareja perdida de que viera si había o no había venían de callado bueno pues mañana que venía por ella si van a venir mañana por ella donde salieron las perdices pues fuimos allí al otro día porque al otro día fuimos porque eso con otros perdigones por perdigones no por perdigones no era nada como la diga hemos venido con otros perdigones no vaya a ser que conozan a los de ayer fuimos con otros perdigones empezó el perdigón a cantar pim pam y pim pam y pim pam a cantar por la mañana temprano calle de noche vamos con linterna y todo como los mineros de noche de que no hace falta venir tan de noche oye para donde tira para aquí tira por allí entre las retamas entre las peñas tira para aquí que es para aquí abajo para donde para aquí ya encontramos allí ese tipo aquí por el mismo allí de estar por el perdigón de noche de que es muy temprano para destapar no pasa nada no pasa nada empieza el perdigón a cantar pim pam y pim pam pim pam eso no es llano eso son muchos rimeros pim pam pim pam caracachá 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 los del campo ya están ahí los guapos caracachá caracachá y el del joven ya se enredó pim pam y pim pam 5 minutos se enredó el del campo con los de la jaula a ver el día pim pam pim pam pim pam a los 5 minutos Picho, picho, picho Ya se ha ido, ya nos ponemos para casa Se van volando más de más las olas Ya para arriba los zumbis Y nada Le dimos unos pocos de puesto a los perdidores Por la tarde Y otra vez nos pusimos allí Nos pusimos más para arriba y nada Ya cambiamos de sitio Seguimos para allí cazando Otro día, volvimos allí otro día para allí Otra tarde con los dos perdidores Llevé a dos perdiones El gato y al pulgar Una tarde, le dije, vamos a ver que a estos no los conocen Los ponemos allí, pim pam, pim pam Empezaron los perdiones a cantar Vienen a cantar los perdiones Y van a cantar los perdiones Cuando escuchamos Ya estaban cantando los perdiones Habían subido por delante de nosotros O por detrás, por de ahí fuera Y ya me han subido, ya estaban cantando para allá arriba Y no se fueron allí a la mata Y dije, pues vamos a Vamos a Ya hay que ir a por ello Nos tenemos que poner donde cantan los perdiones Eso ya fue el penúltimo día de caza Y llevé un perdigón Un pollo del año pasado Le llamo el gazpacho Llevé el perdigón ese Y Destapo Empezó Vamos, lo tengo del año pasado Porque el año pasado también dio la cara Lo sacaba una vez y dio la cara Me trajo una pareja Pero no coruche y no, no lo tiramos Vamos, no lo tiramos porque fue conmigo Si hubiera que coruche y le tiras Es decir, la misma edad que coruche y que no coruche Destapé, empecé el perdigón a cantar Pim pam, pim pam, pim pam Por lo que hemos posido Donde cantan las perdices Por la mañana temprano Digo, pues tenemos que poner ahí Que ahí van los perdigones Y era un sitio muy malo Todavía no hay escoba Todo, todo un escobar Y hay un cerro Digo, aquí hemos tenemos que poner Aquí mismo Un clarino que había allí de nada Y destapo el perdigón a qué Empieza el perdigón a cantar Caracachá, caracachá, caracachá Caracachá A los cinco hombres Caracacá, caracacá, caracacá Una perdigón Hostia, una perdigón Una perdigón Digo, por ahí Digo, no, aquí hay una pareja Caracachá, caracachá Una perdigón Pum, 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 pum Viene la perdigón Viene la perdigón Pum, 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 pum Caracachá Y de la jala 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 Y se subió encima De una peñina De la peñina Caracachá, caracachá Ya quería tirar La jala Estate y quieto Estate y quieto Caracachá Estate y quieto Hombre Se tiró la perdigón Se tiró la perdigón Ya ahí a la jaula Y yo la llena a perdig Y como se le llena To' los ojos de perdigir Yo la llena a perdigir Y yo la llena a perdigir Se le echó la perdigón A correr Pum, le tiró un tiro Y falló Y se le echó la perdigón A correr no se le echó la pora Se le echó la perdigón A correr y Otro vuelo Digo, para de la vara Corriendo, hombre y se fue, sigue perdido con tanto, pim pam, pim, vuelve a traer a perdir, vuelve a traer a perdir, pim pam, pim, caraca, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la perdí ya en la pella, pero la perdí ya en la huella, se fue, y crococho, crococho, el macho, el macho del primer día, lo vi muy, el penúltimo día, fuimos capaces de, de verle por lo menos el bigote, y crococho, crococho, entró los machos, una pareja, y dicen, pues vienen, vienen detrás de una retaba, pero como estaban en un sitio tan malo, como estábamos en un sitio tan malo, se ponieron detrás de la retaba, que había un bajito allí, el perdió toda la tarde, y crococho, y crococho, y crococho, por lo menos allí, 20 minutos, 15 minutos allí, pim pam, y pim pam, y pim pam, se dieron larga y se fueron, y buscámoslo así, es muy bonito la que reclamo de perdí, que te pones hoyo de la cabeza, pero si las matas, que como no te vengan en una cagada de la mora y que hay otra, y otra, y otra, y otra, y otra, también si es harta uno de dejar el puesto y no matarla, me despido. ¡Gracias!